El programa de la Universidad de Madrid El programa de la Universidad de Madrid Les voy a ceder el micrófono para que nos dediquen unas palabritas que han preparado Hoy es el día internacional de la mujer Creemos que debería de ser todos los días y no solo un día en el que se manifieste Pensamos que hace tiempo que se debería de dar a conocer que las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres Sabemos que aún existen las desigualdades entre hombres y mujeres Queremos que este día sea un homenaje para todos Aquellas mujeres que han luchado y luchan día a día por alcanzar una realidad En la que todas las personas gocen de los mismos derechos y oportunidades Y formen parte de una sociedad justa y equilibrada Por toda aquella fecha señalada queremos acunar efectos por lograr que la igualdad Buscar ser real y efectiva y que esta ley lucha no sea de las mujeres Si no, si no Queremos la igualdad Para todos y todas Somos feministas y conseguiremos el mundo que queremos Hoy por ti, mañana por Hoy por mi, mañana por ti Mujeres u hombres ¿Y qué más da? En este colegio queremos igualdad Gracias Bueno, después de estas reflexiones tan profundas de nuestras niñas Paso a leer la declaración de la Federación Española de Municipios y Provincias Han sido muchos los avances conseguidos Pero persisten las desigualdades, la discriminación y la violencia a las mujeres por el hecho de serlo Ante este hecho no caben tibiezas y no es entendible ser neutrales El 8 de marzo fue proclamado el Día Internacional por los Derechos de la Mujer Por la Organización de las Naciones Unidas en 1975 Desde entonces es un día de celebración por los avances que hemos conseguido a lo largo de la historia Y de reivindicación por los que nos queda por alcanzar en materia tanto de igualdad entre mujeres de hombres y hombres en todos los ámbitos de la vida Es indudable que España es referente en materia de igualdad Nuestro marco normativo es ejemplo para muchos países que nos reconocen la firme defensa de los derechos de las mujeres situándonos a la cabeza en el Índice Europeo de Igualdad de Género Pero aún queda mucho por conseguir Este año nos convoca a la necesidad de afianzar todos esos avances conseguidos No debemos olvidar los colectivos vulnerables donde las mujeres se encuentran en situaciones de discriminación múltiple Por ser mujeres y por tener una discapacidad Ser de una raza o etnia concreta Tener una determinada edad O vivir y trabajar fuera de las grandes ciudades o núcleos de población En este sentido, tenemos en cuenta a las mujeres del mundo rural y su papel fundamental en el desarrollo de actuaciones relacionadas con la lucha contra la despoblación y el reto demográfico En el aspecto laboral, viendo los datos de los diferentes indicadores como trabajo a tiempo parcial, salarial, sectores productivos, carrera profesional, etc. Las condiciones de trabajo de las mujeres son peores que las de los hombres Teniendo poca presencia en determinados sectores profesionales y encargos de dirección empresarial Hasta hace unos años el pensamiento generalizado era que la violencia contra las mujeres era consecuencia de actitudes individuales y del ámbito privado Gracias a los avances conquistados y a la mayor visibilización y sensibilidad por parte de la sociedad Se ha conseguido situarla en el centro de las preocupaciones, con categoría de problema social Con la obligación de dar respuesta inmediata desde los poderes públicos Las violencias de género constituyen la cara más oscura de la desigualdad Desde el ámbito local debemos seguir con el compromiso de construir una sociedad igualitaria Que garantice los derechos de todas las personas, así como la participación activa en la vida local Estos compromisos se deben plasmar en el diseño y gestión de unas políticas locales Que conviertan a nuestras sociedades en motores de transformación Es por ello que los gobiernos locales reunidos en la Federación Española de Municipios y Provincias Invitamos a todas las entidades locales a adherirse a esta declaración y proponemos Intensificar los esfuerzos en el desarrollo de políticas encaminadas a fomentar el empleo El empoderamiento y la educación para la igualdad de oportunidades Incorporar la perspectiva de género en toda la actividad local Y establecer una coordinación adecuada entre las diversas áreas de los gobiernos locales Actualizar los sistemas y protocolos de actuación en el desarrollo de las políticas de igualdad en coordinación Con todas las entidades implicadas Plantear sistemas de recopilación de datos desagregados para comprender Y aborrar las desigualdades de género para que, de su análisis, podamos ofrecer una respuesta apropiada y eficaz Ampliar el sistema de atención a las víctimas de todas las formas de violencia machista contra las mujeres En el marco de nuestras competencias Avanzando en la mejora de los sistemas de detección temprana Situando en el centro de todas las medidas los derechos de las víctimas y su empoderamiento Y atendiendo al reconocimiento al derecho de reparación de las víctimas Y por último, sumarnos a invitar a toda la ciudadanía a participar en los actos organizados con motivo del 8 de marzo Así como aquellas acciones e iniciativas que reivindiquen la igualdad y contra la violencia contra las mujeres Y antes de finalizar, damos paso a Gloria en nombre de la Asociación de Mujeres Buenos días Como cada 8 de marzo, conmemoramos el Día Internacional de la Mujer Desde la Asociación de Mujeres Fuente Bellina Seguimos defendiendo la idea de igualdad Y reivindicando el papel de las mujeres en nuestra sociedad La desigualdad de género sigue presente en todos los sectores de la vida pública y privada Hay que trabajar para construir un futuro más sostenible y más igualitario Hemos conseguido muchas cosas, pero queda mucho por hacer Todos tenemos que aportar algo para conseguirlo Desde casa, en el trabajo y en nuestras relaciones con los demás Pero hoy vamos a celebrar el Día de la Mujer Esperamos que os interese en lo que hemos preparado para esta semana y a participar Un saludo a todas Bueno, pues ya para finalizar, daos las gracias de nuevo por vuestra asistencia Espero que sobre todo a estas nuevas generaciones os haya servido lo que se ha dicho aquí Y sobre todo, pues insistir en que no es hoy el Día de la Mujer Sino que todos los días tenemos que poner cada uno en nuestro círculo de actuación Pues nuestro pequeño granito de arena para conseguir entre todos, pues realmente llegar a esa igualdad efectiva entre hombres y mujeres Así que lo dicho, muchas gracias por la participación Gracias por ver el video Gracias por ver el video